y cortamos unos esténciles y entre ellos si ustedes les interesa adquirir el kit que ya en un inicio de la transmisión les mostramos también qué es lo que contiene el kit les podemos también cortar el nombre de la persona que ustedes nos indiquen para que no les cueste trabajo colocarle el nombre con pincel o con plumón digo lo podemos hacer igual con pintura nosotros les cortamos el nombre de la persona y les enviamos su paquete les enviamos su kit con el nombre que ustedes previamente hayan elegido voy a regresar con otro pincel es un pincel como el que utilizamos hace un momento para dar pincel seco pero más pequeño es un pincel duro esto nos resulta muy prácticos a la hora de pintar con un esténcil entonces lo que voy a hacer es que voy a cargar un poquito de pintura en un color azul oscuro voy a descargar en mi loseta coloco mi esténcil teniendo cuidado de que me quede bien centrado el nombre que me quede derechito voy a mover un poquito mi pieza nada más para verificar que me quede bien colocado mi nombre ok y entonces aquí lo que voy a hacer es que con una mano sostengo mi esténcil y con la otra mano voy a empezar a dar golpecitos sobre el diseño de mi plantilla aquí estoy utilizando un café oscuro para que el nombre sobresalga de el fondo tan claro que tengo creado por la base de pintura y el craquelador entonces vean así de fácil tengo ya mi nombre tengo ya mi nombre seguida no Gracias por ver el video.